Hola, Marcelo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás vos? Bien, muy bien. La verdad que con mucho entusiasmo por darle celeridad de una vez por todas a esta comisión que... A ver, yo siempre hago un capiel en lo que es para nosotros, ¿no? En Rosario especialmente, en la provincia de Santa Fe, pero en Rosario especialmente. Pero la verdad que es algo que es importante para todo el país. Lo que se da con el tema de seguridad e inflación es que son los dos temas que más la gente... ...quiere que se solucione, ¿no? O sea, los que más preocupan a la gente. Carolina... Quizás para nosotros... Sí, perdón. No, quizás para nosotros la seguridad primero y segunda de la inflación, y para el resto del país es al revés. La primera de la inflación y segunda de la seguridad, ¿no? Sí, sí, sí. Te iba a preguntar esto. Yo recién decía, te nombraron presidente de la Comisión de Seguridad. A Alejandro Bongiovanni lo nombraron en la misma posición en la Cámara de Diputados. ¿Eso es realmente importante? ¿Se puede empujar desde ahí para que las leyes salgan? La verdad que es muy importante para darle un primer paso a las leyes. Para explicarle a la gente, cualquier proyecto de ley que presentamos cualquiera de los senadores, al primer lugar en donde entra es a las comisiones, ¿no? Depende de los temas que toque el proyecto de ley, va a una, a dos, a tres, o a cinco comisiones, a las que tenga que ser. ¿Qué pasaba el año pasado con estas comisiones? El kirchnerismo, o no las conformaba directamente, o las conformaba, y como era mayoría kirchnerista, o la presidencia la tenía, por lo general, tenían casi todas las presidencias de kirchnerismo, ¿qué hacían? Que pisaban todos los proyectos de ley. Todos aquellos proyectos de ley, como por ejemplo la emergencia en seguridad para Santa Fe, que yo o cualquier otro senador que no le gustara la temática o que no le gustara el senador presentaba, se pisaban. Entonces, mis proyectos, como este, pese a que yo les iba contando la cantidad de homicidios que se iban dando en Rosario durante todo, durante estos últimos dos años, desde que soy senadora, no les importaba y directamente hacían caso omiso a todo lo que tenía que ver con los proyectos estos. Entonces, ¿qué se puede hacer ahora desde la comisión? Darle celeridad implica que se traten los proyectos, que la comisión se reúna, que nos reunamos todos los martes a discutir proyectos y cuando se le da el tratamiento y tienen dictamen, pasan al recinto. O sea, pasan a la Cámara para que se voten y sean ley. Eso es lo que tiene que pasar. Durante todo el año 2023, o sea, todo el año pasado, esta comisión, la que yo estoy presidiendo, el kirchnerismo no hizo que se reuniera ni una sola. No, un papelón. Ahí tenés un papelón. Ahí tenés la importancia que le daban a la seguridad interior y narcotráfico, porque la comisión se llama de seguridad interior y narcotráfico. Cero importancia. Bueno, yo ya les avisé a los operadores, acá en esta comisión se va a laburar y mucho, prepárense porque nos vamos a reunir todas las veces que se pueda reunir. O sea, cuando no haya sesión nos vamos a reunir en comisión y vamos a sacar adelante. Hay más de 22 proyectos presentados, hay 16, creo, proyectos también de comunicación, hay un proyecto del Ejecutivo anterior. Bueno, todo eso se acumulaba, se acumulaba, se acumulaba y no pasaba nada. Bueno, ahora se le va a dar celeridad, ahora se va a trabajar. Carolina, bueno, el año pasado queda claro, ni formaron la comisión, imagínate. Y aparte con verlo a Aníbal Fernández solo ya te daba cuenta. La formaron pero no trabajó. ¿Sabés cuál fue la última vez que trabajó? No. Esa comisión. En 2022, ¿vos te acordás cuando Aníbal Fernández vino al Congreso? ¿Vino al Senado? Sí. Que se terminó enojando muchísimo conmigo, que terminaba directamente a mí. Bueno, ese día creo que fue la única vez del año que, no sé si la única, pero yo en ese momento no conformaba esa comisión, pero fue la última vez que esa comisión se mantuvo. Después, Aníbal dijo que los narcos le ganaron y directamente no se laburó más en seguridad interior y en narcotráfico. Fíjate si no será importante. ¿Cómo está el clima? Después de todo esto que estás contando, pasaron un montón de cosas, especialmente durante el mes de marzo en Rosario, que generaron mucha conmoción, puso a Rosario en el plano nacional, se está trabajando por primera vez, creo yo, de manera coordinada, los tres niveles, las tres jurisdicciones del gobierno están trabajando bien, muy bien, con decisión política. La verdad que creo que es la primera vez que se encara en serio un poco este tema, te puede ir mejor, te puede ir peor, pero creo que se encara en serio. ¿Esto hizo cambiar el clima de cara a este trabajo que vos vas a llamar? ¿O, porque lo vimos a nuestro colega Marcelo Lewandowski, hacer una defensa? Creo que él le llamaba el chiquito, no sé, fue muy criticado también, porque fue muy desafortunada. Un chiquito con pantuflas y medias. Exactamente, exactamente. ¿Ha cambiado un poco el clima? ¿Está más favorable para votar leyes de seguridad? ¿O sigue el kirchnerismo, en el mejor de los casos, distraído, por llamarle de alguna manera? Mirá, el kirchnerismo sigue teniendo su ideología proclive a defender delincuentes. Eso no va a cambiar, ellos empatizan con el delincuente. Por algo, nosotros hoy en día tenemos la fuerza necesaria como para que... A ver, lo que pasó en las últimas elecciones es que el kirchnerismo perdió. Y al haber perdido, si bien muchas veces podrían encontrar el quórum necesario, porque siempre hay algún aliado que les hace la gamba y se sienta en la silla, o sea, se sienta en la silla para darles quórum, para explicarle a la gente, para que una sesión arranque, tiene que haber una cantidad de senadores sentados en su silla. A veces el favor no se lo haces votando una ley a favor, sino sentándote y haciendo que la ley se trate. A veces son esas cosas que se negocian. A mí me parece algo bastante feo cuando hay senadores que... Bastante oscuro, te diría, cuando hay senadores que se sientan haciéndose los giles y se sientan a darle quórum, porque eso no creo que sea por amor. Pero bueno, muchas veces pueden obtener el quórum, pero hoy nosotros, o sea, la UCR, sumado al PRO y sumado a los senadores de la Libertad Avanza, tenemos quórum propio. Más, no, perdón, no solamente estos partidos, hay algunos partidos un poco más chicos en cuanto a los bloques, que tienen que ver con parte del peronismo, con algunos partidos provinciales, que se suman a nosotros y obtenemos el quórum propio. Fue lo que sucedió en la primera de las sesiones. Pero, a ver, lo importante acá, más que hablar de cosas técnicas, del Senado, que la gente a veces no entiende nada y tiene razón en no entender nada, porque yo lo entiendo después de dos años de ser senadora o un montón de cosas. De hecho, como periodista misma, hay un montón de detalles que uno no los tiene, porque, bueno, tenés que dedicarte a esto para entender esos detalles. Lo importante es que hoy tenemos la posibilidad, cuando nos unimos todos, de sacar leyes. Bueno, a eso iba. ¿Hay chance de que salgan esas leyes o esto va a quedar en buenas intenciones y en trabajos de comisión, nada más? Mirá, yo espero que sí. Yo voy a laburar como laburé desde el primer día para que eso suceda. Antes, la máquina de impedir el kirchnerismo tenía más posibilidades de trabar de todo. Hoy tiene muchas menos posibilidades, pero no es que perdió su poder de fuego tampoco. No podemos cantar victoria, no es que perdió su poder de fuego. Yo, incluso, voy a seguir llamando a Marcelo Lewandowski para que me apoyen los proyectos que tengan que ver con algo que sume para la provincia de Santa Fe. Y voy a decir, cada vez que me diga que no, que no me quiso acompañar, como lo dice en la última sesión. Que no me quiso acompañar con infancias protegidas, para dar a los chicos a los narcos, a los chicos de patupla y media, ¿eh? Que no me quiso acompañar con la emergencia en seguridad para Santa Fe, que no me quiso acompañar con el fortalecimiento de la justicia de Santa Fe, que esa, por suerte, fue ley, gracias a todos los senadores y diputados de la provincia de Santa Fe, nacionales, digo, pero de la provincia de Santa Fe, que nos unimos, kirchneristas, radicales, peronistas, del PRO, todos nos unimos para sacar una ley y la sacamos. Todos menos Lewandowski. Entonces, si con nada quiere apoyar, yo lo voy a seguir diciendo. Y por lo menos la gente va a saber acá quién es quién. Sí, un detalle de color nada más, para pasar a otro tema. El tema de las pantuflas y de las medias no son pantuflas, son los que los chicos llaman chanclas. Mi hijo usa lo mismo. Exactamente. Mi hijo usa lo mismo. Todos usan eso, o sea, no son unas pantuflas, dicho sea de paso, ¿no? Es un error de apreciación o... Mi hijo usa lo mismo, o sea, son las chanclas que le dicen con medias, que se usan tan de moda. Que para mí queda horrible, pero... Que para mí queda horrible, lo veo y me duelen los ojos, pero bueno, no te metas, no te metas. Pero quiero decir porque parecía que ese era un detalle determinante, pobre, eran unas pantuflas, no son pantuflas, no son pantuflas. No, no, no. Un detalle de color en este... Sí, es un detalle de color nada más. El fondo de acá es la empatía para con el delincuente. Que no me cabe duda, a nadie le cabe duda, de que seguramente han tenido una vida muy dura, de que seguramente el Estado ha estado ausente y no lo ha ayudado a que se eduque y encuentre otro camino. Pero ¿sabés qué? En el momento en que empuña un arma y le pega un tiro en la cabeza, o en donde sea, a una persona inocente, esa persona se transforma en un asesino. Y ya no podés hablar del chico de pantuflas y media. Tenés que hablar de un asesino al que, por supuesto, tiene que tener consecuencias respecto de lo que hizo. Porque no puede ser que sigamos teniendo mirada zafaroniana de que acá no pasa nada, de que, bueno, pobrecito. No, pobrecito, no. Pobrecito, empatizá con el playero, por ejemplo. Empatizá con el playero, que es un tipo que se levantó, que estaba laburando, que estaba tranquilo. Porque encima si mirás el video, que realmente es fuerte, en cuanto... Ves que es un tipo que estaba tranquilo, silbando. Empatizá con esa persona, con la persona de bien que laburaba, que se esforzaba, que pese a las condiciones difíciles que tenemos que afrontar ahora todos, porque no podemos negar lo difícil que está para todo el mundo, la inflación y todo lo que está sucediendo, los jubilados, porque es innegable esto. Pese a todo eso, el pie se laburaba, le ponía dónde iba a laburar. Con esa persona tenés que empatizar. Y esas son las personas a las que tenemos que proteger. Carolina, saliendo del tema seguridad, bueno, ayer los gobernadores de... Bueno, no sé si sigue existiendo junto por el cambio, de lo que sea, se reunieron con el gobierno nacional, la cosa parece que va mejor, nunca se sabe bien porque siempre hay algún pero, pero da la impresión de que viene un poco mejor el apoyo para que salga la ley base, por lo menos en diputados. ¿Cómo es el clima en el Senado para la ley base? No te estoy hablando de si sale o no sale, el clima en líneas generales. ¿Cómo lo ves? Mirá, yo creo que con las modificaciones que ya tuvo y si las modificaciones que ya tuvo y que no afecten a las provincias, porque la verdad que es esa. A ver, no es que hay un capricho por no aprobar la ley base de parte de ni los senadores, ni los gobernadores, sino, obviamente, que tu provincia. Yo, a ver, en el Senado, nuestro trabajo es defender a nuestras provincias. Mi laburo es defender los intereses de la provincia de Santa Fe. El Senado es la Casa Federal. Entonces, cada uno de nosotros... Yo no puedo votar a favor de una ley que perjudique a los santafecinos. A ninguno de los santafecinos del norte, a su... Entonces, tenemos que estar... Por eso es tan importante ser minuciosos en eso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la primera versión de la ley base, te mostraba el tema de las retenciones, te ponía una lista de economías regionales sin retenciones, que llevaban a cero, pero que... Te doy un detalle para que veas que las palabras son importantes. Decía, algodón textil quedaba exento. Nosotros no hacemos algodón textil, sino algodón en general, más que nada, en el norte de la provincia. Entonces, nuestro algodón de Santa Fe quedaba con un 15% de retenciones. Entonces, quedaba totalmente afuera del mercado. Entonces, tenemos que ser muy pundillosos, porque si no, podemos estar perjudicando a toda una industria de nuestra provincia. Entonces, a mí me parece que está buenísimo que haya pasado lo de ayer, que los gobernadores se reúnan, que, bueno, yo en lo personal me he reunido con el presidente, pero porque es amigo mío, pero, digo, más allá de la amistad que podemos tener nosotros en lo personal, en lo político, es otra cosa. Apoyo todo lo necesario, porque creo que es lo que necesita Argentina, pero también me voy a plantar en todo lo que perjudica mi provincia. Como, por ejemplo, el tema de las retenciones, todo lo que perjudice a la provincia de Santa Fe, yo no voy a decir que sí. Y me parece que es también el laburo del gobernador. No es como ponerse puntilloso porque sí, porque uno es quisquilloso, no. Es ponerse puntilloso porque queremos lo mejor para cada una de nuestras provincias. Y las cosas que tienen que pasar son las que están pasando. Yo creo que el gobierno ha recapacitado. ¿Cómo lo estás viendo al gobierno nacional en general? Bueno, madurando. Creo que el gobierno está madurando respecto de la necesidad de hablar con los gobernadores, de hablar con diputados y senadores. Han puesto gente del gobierno para articular la relación entre el gobierno y el Senado, entre el gobierno y diputados. Y a mí me parece que eso está bien, porque no todos tienen el contacto directo con el presidente. Tenemos una vicepresidente de la Nación, una presidenta del Senado, que es abierta a hablar con todos. Yo le escribo un mensaje a Victoria y al minuto ella me responde, sí, pasa por acá, vení. O sea, la situación es totalmente opuesta a lo que era con el gobierno anterior, que si Cristina te veía, te lanzaba dardos venenosos con los ojos, ¿me entendés? Entonces hoy tenemos una relación totalmente diferente. Y bueno, mirá, somos muchos los que no somos la máquina de impedir como es el que hicimos, sino que queremos avanzar con las cosas, los que queremos atender realmente el problema de la gente. La gente no está pensando en los problemas que tiene Cristina judicialmente, ni en todas las cosas para la gilada que se votan a veces. De las cosas que está pensando la gente hoy es en poder mandar a los pibes a la escuela, en poder comprarles los útiles escolares, en llegar con la comida, con la comida, el jubilado en llegar con los medicamentos, bien, no tener dengue, que tengamos off en las... Bueno, perdón, dije una marca. Repelente para el mosquito en las góndolas. Y también un montón de cosas que... Las vacunas para el dengue. Hay una situación muy complicada y yo creo que en eso hay que tener mucha más sensibilidad. Y bueno, yo espero una reacción. Creo que en las últimas horas hubo una decisión de dejar entrar productos importados respecto de los repelentes, que me parece muy bien. Creo que a las fábricas de repelentes argentinas les faltaba materia prima, que no tengo entendido y quiero pensar bien que no fue una cuestión de... No sé, de no querer venderlo para venderlo más caro, sino que había una falta de materia prima, como están diciendo. Pero bueno, esas son cosas que tienen que arreglarse y tiene que haber una reacción espontánea y rápida del parte del gobierno. Si nos dormimos, no nos sirve a nadie, porque la gente se muere. Y tenemos que tratar de impedir eso, porque si no es un desastre. Dos preguntas finales. ¿Cómo ves al gobierno de Pujaro? Me parece que está haciendo las cosas bien. Obviamente que las cosas no se hacen un día para el otro. Yo hablo mucho con el ministro Puccini, hablo mucho con Coccioni, que pobre, lo tengo loco. Lo tengo loco porque... A ver, yo soy periodista, ¿no? Entonces, cada vez que yo lo llamo debe sufrir Coccioni de todas las preguntas que le hago. Pero tengo una relación muy fluida con él, tengo una relación muy fluida también con Puccini, y con muchos ministros. Bueno, mi hermana trabaja también en la parte... Es secretaria de Comercio Exterior, trabaja con Puccini en forma directa. Así que, obviamente... ¿Con Pujaro hablás seguido o no? Sí, con Pujaro hablo seguido también. Trato de molestarlo menos que a los ministros, porque sé que el gobernador está como más... Pero, a ver, cuando lo llamo, está. Me llama automáticamente. Si no puede en el momento, me llama automáticamente. Y sé que el gobernador dio la orden a todos sus ministros, que conmigo... La relación está recompuesta, entonces. Pero, por supuesto. Mirá, hay algo superador de todo que es el interés mayor. Así como fue entre Milley y Patricia Bullrich. Vos no te olvidás que ellos tuvieron una interna turísima. No te olvides de las cosas que dijo Javier, de Patricia, de poner bomba... O sea, todo lo que se habló. Sin embargo, cuando el interés es superior, el interés es que a Santa Fe le vaya bien. Entonces, mientras el gobernador haga las cosas bien, para que a Santa Fe le vaya bien, va a tener mi apoyo. Si yo veo las cosas mal, no lo va a tener. O sea, no es una cuestión de apoyar por apoyar. Es una cuestión de apoyar a lo que le vaya bien. Eso debería ser el interés superior de toda la política. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a las mezquindades. ¿Qué significa eso? A que cuando uno es gobierno, el otro, o por bronca, o por lo que sea, quiera que le vaya mal. Yo quiero que le vaya bien. Porque si no, sería más de lo mismo. Yo quiero que le vaya bien a mi provincia, quiero que le vaya bien a mi país, y me metí en política para eso. No soy más de lo mismo. Y sigo teniendo mi espíritu de periodista crítica en todo lo que tiene que ver con los diferentes gobiernos, y todo lo que tiene que ver con que me metí en esto para que nos vaya bien. No voy a hacer lo que hacen los mezquinos, que lo único que hacen es buscar que un gobierno caiga, limarlo. No, no, no. Yo voy a hacer lo posible para que las cosas salgan como tienen que salir. Carolina, y por último, ¿qué pasa dentro del radicalismo? ¿Qué pasa y qué va a pasar dentro del radicalismo? ¿Cómo hay que analizarlo? Mirá, a ver, es difícil analizar el radicalismo porque es un partido horizontal y estamos acostumbrados a partidos que son muy verticalistas. A ver, el peronismo es totalmente vertical en su forma de hacer el gobierno. El pro también es bastante vertical, pese a que ahora está con problemas internos también. Y el radicalismo es lo opuesto. El radicalismo es horizontal. En el radicalismo... Hay posiciones muy marcadas. Sí, sí, sí. Algunos muy opositores y otros bastante colaborativos. Exacto. Por un lado, te diría, el presidente del partido, Martín Lustó, y Gerardo Morales, tienen una posición muy opositora. Por otro lado, creo que el resto del radicalismo tenemos una posición de, nada, más componedora. A ver, y a veces, a veces incluso, yo en lo personal hablo de mí porque no me gusta hablar de todo, porque parece que me tira todo el mundo conmigo y que hablara en representación de todo, solo por lo que pienso, ¿no? Muchas veces uno piensa más en el país que en el propio interés político. Yo no estaba de acuerdo con el DNU, yo lo dije desde el principio, no estoy de acuerdo con la forma de que sea por DNU. Por eso presenté la ley espejo, por eso presenté la modificación de la ley que hace que sea por sí o por no un DNU, sino que pueda ser punto por punto, para que salga la mayoría y no rebote. Llegado el momento en el que es por sí o por no, voto por sí, y después con leyes podemos cambiar algunas cosas de las que no creemos que sirvían. ¿Por qué voto por sí? Porque voto para que el gobierno actual tenga las herramientas necesarias para poder desplegar todo lo que pensó para el país y lo que la gente votó. Y además porque creo que en el contenido del DNU, con la mayoría de los puntos estoy de acuerdo. Entonces, ante la emergencia que implica que Argentina esté pasándola tan mal, siendo un país con todo para estar bien, bueno, yo quiero que al gobierno le vaya bien, quiero que al gobierno le vaya bien, quiero que a la Argentina le vaya bien, quiero que los pibes se desplegó el país, quiero que las familias dejen de estar desmembradas, porque los chicos lo único que piensan cuando salen en la secundaria, en lugar de qué van a estudiar en la facultad, están pensando en a dónde se van a ir. Porque los chicos en los barrios más marginales muchas veces son cooptados, como lo dije desde mi campaña en 2021, y uno que después tuvieron que... Nadie salió a pedir perdón, pero sí tuvieron que salir a darme la razón de alguna forma. Dejen de pensar en que la salida tiene que ver con el narcotráfico, con el delito. Muchos chicos, porque obviamente que no hablo de todos los chicos, hay muchos chicos que tienen familias que los contienen y que se esfuerzan y que pese a las circunstancias terribles no caen en el delito. Pero ¿sabés qué? Son carne de cañón para los delincuentes y eso es lo que tenemos que evitar. Tenemos que... A ver, el narcotráfico se combate no solamente con armas, no solamente con policía, con todo lo que tiene que ver con lo que se votó o con lo que se va a votar, porque estoy convencida que vamos a votar la ley de emergencia y seguridad para la fe que propuse, sino también con un muy buen laburo social. Y creo que el laburo social es algo que se está haciendo, pero se tiene que meter con todo el Estado y el laburo que hay que hacer no es de un día para el otro. ¿Por qué? Porque el abandono fue muchísimo. Los cuatro años de Perotti fueron cuatro años perdidos. La policía que no sabía tirar porque no le daban balas para que practique. En los barrios que no se hacía nada. En eso, me parece, Carolina, no hay que dejarlo pasar, ¿no? Porque efectivamente no pasó, no se hizo nada, pero nada de nada. Vos hablabas antes del Gobierno Nacional, de Aníbal Fernández, y acá, acá en Santa Fe no pasó nada. No se hizo nada. La emergencia de seguridad, ¿sabés cuánto se gastó de la emergencia de seguridad que se le votó en la legislatura? El 1,6%. Eso es una burla a todos los santafesinos. 1,6%. ¿Sabés que se compró termotanques? Se brindó, creo que un auto y no me acuerdo que otra cosa que... O sea, emergencia en seguridad. Se le dio un toco de guita y no se la gastó. Entonces, ¿qué estás haciendo cuando no te gastás la plata que te dan para que combatas el delito? Lo que estaban haciendo, te digo lo que estaban haciendo, entraban en promedio 10 empleados públicos nuevos por día durante los 4 años de gestión de Perotti. 10 por día. Porque el gobernador Pujaro dijo que entró 10% de la planta de Santa Fe, entró en el periodo de Perotti. Quiere decir que entraron entre 12, 13, 15, 16.000 personas. Eso te da 4.000 por año, eso te da 10 tipos por día. Pero, Marcelo, eso es lo único que es que el Estado sea un barril sin fondo y que hoy no tenga la guita suficiente para pagar todos los compromisos y todo lo que ya sabemos que está sucediendo. ¿Hoy se está administrando bien el Estado? Yo creo que sí. Obviamente que no formo parte del gobierno. Yo sé por dentro cómo está laburando el gobierno, sé cómo están laburando de sol a sol y realmente eso me consta. Yo veo en mi hermana, que le digo que afloje un poco, pero es una bestia laburando. El ministro Puccini, que también le digo para aflojar. ¿Por qué no? Porque tenés que descansar también, no aflojar en la gestión, sino de que no paran. No paran sábado, no paran domingo, no se paran nunca. Entonces, a mí me parece que eso está bueno, resaltarlo. A ver, cuando uno dice lo malo tiene que decir también lo bueno de las cosas. Y yo no es que ahora digo solo lo bueno. Ahora están haciendo las cosas bien. Mañana se me va a hacer algo que me parece mal y te aseguro que voy a ser la primera en decirlo. Carolina, muchas gracias por el tiempo y por la conversación. Muy amable. Te mando un beso a enorme Marcelo y siempre a disposición. Otro para vos. Gracias, ¿eh? Adiós. Cuidado. Bueno, la senadora radical Carolina por provincia de Santa Fe conversaba con nosotros de varios temas. Primero, de seguridad, fue nombrada presidente de la Comisión de Seguridad del Senado y después un poquito de otros temas más. Son las 9.08. Vamos a hacer noticias. Seguimos hasta las 10.